Es mediodía del lunes 11 de octubre y esto es lo más relevante sobre COVID-19. Al corte del día de ayer, la Secretaría de Salud reportó 128 muertes más por COVID-19 en México, con lo que suman 280.000. Además, informó que hubo 2.690 nuevos contagios, acumulando 3.720.000 casos confirmados desde el inicio de la pandemia. Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato y Jalisco son las entidades con el mayor número de casos acumulados. La farmacéutica Mer pidió a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos que autorice su medicamento contra COVID-19. De ser aprobada por la agencia reguladora estadounidense, esta sería la primera píldora demostrada para tratar la enfermedad. Todos los demás tratamientos hasta el momento respaldados por la agencia requieren una inyección o vía intravenosa. AstraZeneca reveló los estudios en fase 3 de un fármaco experimental con el cual se puede reducir hasta en un 67% el riesgo de contraer enfermedad grave por COVID-19. Se trata del AZD7442, una combinación de anticuerpos aplicada vía inyección intramuscular, cuyo tratamiento por cinco días también probó la reducción de riesgo de muerte por la enfermedad. Un comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud recomendó que se administre una dosis adicional de cualquiera de las vacunas contra COVID-19 aprobadas por la agencia a personas moderada o gravemente inmunodeprimidas. Sin embargo, el Grupo Estratégico Consultivo de Expertos de la Organización insistió en que no se trata de una recomendación general de una tercera dosis. La institución sigue pidiendo una moratoria hasta fin de año para este uso generalizado, una medida que debería permitir hacer llegar el inmunizante a países donde los niveles de vacunación todavía son muy bajos. Sigue esta y otra información en la cobertura especial por COVID-19 en todos los sitios de Grupo Reforma.